Desde ayer por la noche empezaron a circular en redes sociales dos videitos que muestran un ataque que ocurrió con minas, minas a militares, esto lo habría hecho el cártel Jalisco en aquel suceso de enero de este año que ocurrió en la localidad de Cipoco, en el municipio de Santa María del Oro, en el estado de Jalisco, que dejaron un saldo de un militar muerto y siete más lesionados. Las grabaciones fueron realizadas por habitantes de este lugar y por personal de la Guardia Militar y del Ejército en el evento que ocurrió en el mes de enero. Los reportes de las áreas federales de seguridad refieren que mientras recorrían un camino de terracería de esa zona sur de Jalisco estalló uno de los explosivos debajo de un camión militar, el cual quedó pues deshecho, incluso ustedes lo pueden ver ahí volteado. En una de las imágenes captadas por una cámara instalada en una patrulla de la Guardia Militar se ve la manera en que estalla una segunda mina, al tiempo como se observa como un militar sale volando al estallar esta mina. La célula del cártel Jalisco se habría apoderado de esta localidad de Cipoco y las rancherías a su alrededor. La organización delictiva saqueó las viviendas, ranchos, las tiendas de abarrotes en las que se surtía la población. Los informes señalan que este grupo delictivo habría colocado en menos de un kilómetro seis minas de guerra entre las que se encuentran las dos que provocaron este siniestro. La respuesta de ese cártel fue el ataque armado directo en contra de los soldados y de los mandos al frente del operativo, quienes encontraron en las calles un sinfín de explosivos. El personal del 79 Batallón superó al grupo criminal, tomó el control de Cipoco y sus alrededores y avanzó en su despliegue hacia lugares donde había presencia delictiva. Esto ocurrió en enero y se dio a conocer apenas el día de ayer. Brutales los dos videos. ¡Gracias!